Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video informativo, de alguna forma es un video un poco diferente a los que yo acostumbro a hacer porque quiero conversar sobre Throne and Liberty y este potencial huevo de pascua, también conocido como Easter Egg, el cual probablemente nunca hayas escuchado hablar. He consultado a varios streamers que son realmente expertos en Throne and Liberty. Hice una publicación también en el foro de Discord hablando sobre este tema. Hice la mención de Throne and Liberty en español en X. Tampoco he recibido respuesta. No es algo del otro mundo, sinceramente, pero quiero conversar un poquito sobre esto. No lo voy a alargar mucho, te pido que te quedes porque creo que es una información bastante, digamos, curiosa. Digamos que la búsqueda del tesoro dentro de Throne and Liberty es un huevo de pascua y así lo considero porque el mensaje que te da este huevo de pascua... Recuerden que el huevo de pascua es... Bueno, en fin, no lo voy a explicar ahora mismo tampoco. Es un mensaje muy random que dejó posiblemente algún programador travieso del videojuego. Me imagino que esto está en diferentes idiomas, tanto en inglés, coreano, etc. Así que es probable, muy muy probable, que alguien más lo haya encontrado, pero yo no encontré una referencia como tal de este huevo de pascua. No es realmente fácil de encontrar porque se encuentra en una zona del mapa, que ya de por sí es bastante grande el mapa. Se encuentra en una zona del mapa, la cual está, digamos, un poco sucia. No quiero dar muchas pistas de momento. Pero el asunto es que se trata de un mapa extraviado. El mapa extraviado del programador Z. Y el mensaje que da no está relacionado realmente al lore o a la historia del videojuego o al códice. Es un mensaje random que dejó alguien travieso de la empresa desarrolladora del videojuego. Y dijo, mira, ya que nadie me está viendo, voy a dejar un mensajito travieso en algún papel. Que si de por sí alguien lo encuentra, no va a pasar nada, pero te va a dar una especie de satisfacción de haber encontrado algo que se puede catalogar como un huevo de pascua. ¿A qué voy con todo esto? Que esto me hace pensar que si existe uno, tienen que existir varios huevos de pascua. Es muy pronto para sacar una conclusión sobre si Throne of Liberty tiene más de uno o cinco o diez huevos de pascuas distribuidos, ocultos en el videojuego. Es algo que probablemente esperemos, pero con el pasar de los años. Hay videojuegos de la década de los noventa en el cual al día de hoy se descubren huevos de pascuas que no se sabía que estaban allí presentes. Entonces eso puede tomar un poco de tiempo. Repito, pregunté a varios streamers que son expertos en Throne of Liberty. Yo soy un jugador random de nivel 50 que poco a poco va subiendo de poder de combat y todo lo demás. Pero no encontré una referencia. Probablemente alguien más se lo encontró y lo publicó en algún foro de Reddit o no sé. En video no encontré nada, la verdad. Te invito a que investigues. No sé, a ver si de repente encuentras algo. Yo no encontré nada de momento, pero me pareció curioso y sobre todo a nivel de habla en español. Dije, voy a compartir esto con la comunidad. Entonces, ¿de qué se trata? Yo voy a pasar a mi pantalla de navegador porque, bueno, yo también creo contenido, hago streaming, etc. Y anoche, a las 6, bueno, 6 y 8 de la tarde, hice esta publicación en mi cuenta de ex, en donde yo menciono a la cuenta oficial de Throne of Liberty en español. Y les comento esto. Hola, encontré esto por cosas de la vida. ¿Alguien más? No he recibido feedback. Y este es el mensaje que te muestra el papel. Aquí de repente ven algo difuminado, como que probablemente esté en alguna zona que puedan reconocer. Bueno, esto es muy genérico porque casi cualquier zona cercana, por ejemplo, a las costas, tiene algo así, ¿no? Incluso cerca de Pueblo Castelo, ya me dirás. Y dice esto. ¿Por qué los códigos inútiles se propagan tan rápido? Programador Z. Te cuento cómo fue que lo encontré. Yo estoy, digamos, haciendo algo, obviamente, en el juego. Y de repente, como de reojo, yo veo que en una zona de estas rocas hay un papel. Yo digo, ¡ay, mira, un libro del códice! Pero me pareció raro porque no decía libro extraviado o lo que sea, no. Sino que decía mapa extraviado o algo así que yo recuerde. Ahorita no estoy con el videojuego abierto porque estoy trabajando, así que esto es un video rápido. De hecho, ya voy a terminar. Y yo de repente veo de refilón el papel y digo, ¿qué es esto? Por curiosidad lo abrí porque lo pude haber confundido con un códice que ya de repente abrí en el pasado. Y no encontré referencia de este papel en ninguna parte del juego. Entonces digo, oye, ¿qué es esto? Lo abro y aparece este mensaje. Y yo, esto tiene que ser un easter egg porque esto no es normal. Y ahí fue donde se me encendió el foco. Voy a cerrar de nuevo esto porque ya lo vieron. Y ahí fue donde se me encendió el foco. Yo dije, si hay uno, tienen que haber dos o tres más en alguna parte del mapa. Y recuerden que quedan todavía las expansiones de próximas actualizaciones, más contenido. Hace poco se abrió la isla Saurodoma. Todo, todo genial, todo bonito. Pero también comencé a pensar sobre una pequeña teoría conspirativa dentro de Throne and Liberty. Voy a dar una pista. No del huevo de Pascua, sino de algo que estoy pensando yo. Y si los cuervos blancos que aparecen distribuidos por el mapa también son un easter egg. No se han puesto a pensar en eso. Porque una cosa son los residentes de los pueblos. Probablemente lo que me fumé. Yo no fumo, pero es un decir. Probablemente lo que me fumé sea de otro planeta. Pero puede que tenga sentido. Una cosa son los residentes que te encuentras. Sabes, los NPCs que te encuentras en varias partes de los pueblos, etc. Bien. O los campamentos. Otra muy distinta cuando te encuentras un cuervo. Porque cuando te encuentras un cuervo. Es que ni siquiera los gatos o los perros o cualquier otro animal. Es el cuervo. Y me he dado cuenta de ese detalle. Cuando tú interactúas con un cuervo. Tú puedes jugar con él. O hablar con el cuervo. La diferencia del cuervo con cualquier otro animal. Es que el cuervo aparece también en algunas dungeons. Yo me he encontrado con un cuervo cerca de las entradas. O creo que dentro de una dungeon. No me acuerdo en cuál fue. Yo digo. ¿Cómo es posible que aparezca un cuervo dentro de una dungeon? De alguna mazmorra. De alguna mazmorra. Y no otro animal. Entonces. ¿Qué pasa? Si interactuamos con cada cuervo que te encuentres en el mapa. Ahora mismo. ¿Qué pasa si tratas de encontrarlos todos? Como un Pokémon. Y dos. No necesariamente hablar con todos. Interactuar con todos los cuervos blancos. Sino con algunos en específico. Según X o Y orden. Puede que no te dé ninguna recompensa. Puede que te dé. No sé. Un mensaje de. Felicidades. Descubriste al cuervo. Legendario. Qué sé yo. Pero me abrió curiosidad. Me dio mucha curiosidad. Sobre. ¿Qué pasaría? Sí. Eso de repente déjenlo pasar. Pero este easter egg. Del. O el juego de Pascua. Del mapa extraviado. Créanme. Que me parece muy interesante. Uno. No te va a dar absolutamente nada. No te va a desbloquear absolutamente nada. Simplemente es un mensaje común y corriente que te encuentras. Pero no es fácil de encontrar. Créeme. No es fácil de encontrar. Yo me lo encontré. Mira. Porque Dios es grande. Y dos. No desbloquea nada. No representa algo realmente. Importante. Dentro del juego. Desde la perspectiva del códice. ¿No? Que es lo que uno pensaría. O sea. A menos que de repente. Más adelante. Cuando se haga la expansión del continente. Te digan. Ey. Mira. Este NPC. Tiene una misión secundaria. Para que encuentres. Los códigos inútiles. De qué sé yo. Con el programador Z. Y tú digas. Ay. Ya me acordé. Bueno. Pistas que pueda dar. Para que lo encuentres. Sí. Lo tengo aquí en mi cabeza. Porque quiero crear algo chévere. Y lo voy a estar publicando. En mi servidor en Discord. Sorry chicos. Tengo que hacer un poquito de engagement también. Creo que se vale. Entonces. En mi servidor en Discord. Yo voy a estar dejando. Algunas pistas relacionadas. Sobre la ubicación. De este huevo de Pascua. Yo espero que no lo vayan a quitar. De hecho. Voy a dejar grabado. Como prueba. En donde se encuentra. Porque nunca se sabe. De repente. En alguna actualización. De repente. Lo quitan. Porque alguien lo descubrió. Y no quisieran. Que eso esté allí. Por lo que sea. Nunca se sabe. ¿No? Entonces. Nada. Bueno. Ni tan rápido. Diez minutos aquí. Hablando de conspiraciones. Entonces chicos. Si les llama la atención. Déjense un comentario. Compartan esto con algún streamer. En el chat. Yo comenté ya varios en Twitch. Sobre este tema. No he recibido respuesta realmente oficial. Sobre este easter egg. No significa nada. Pero creo que. Creo que. Desde la perspectiva. De la búsqueda del tesoro. Me parece algo divertido. De repente. De explorar. Hey. ¿Dónde se encontrará? Este papel. Extraviado. De repente. La comunidad en inglés. Ya lo encontró. O alguna comunidad en Corea del Sur. Mira. El mapa es grande. Pero no es para tanto. Y hay más de. Trescientos y pico de mil. De jugadores. Intentando encontrar. Cosas interesantes. En el juego. Y a los que les pregunté. Ninguno me supo decir. De qué se trataba. Pero sigue siendo interesante. Así que chicos. Los dejo con este dato. Probablemente. Relevante o no. Me avisan cualquier cosa. Si alguien más lo encontró. En los comentarios. Y me dices. ¿Dónde lo encontraste? Ah. Porque. Qué chévere. Ay. Lo encontré. Pero ¿dónde? Y me avisas en los comentarios. Yo dejaré un video grabado sobre eso. Para tenerlo como respaldo y prueba. Porque nunca se sabe de repente. Algún listo. Que de repente diga. Ay. Eso es mentira. Eso no existe. En fin. Perdón por mis cabellos chicos. Típico de mí en los streamings. Se me cuidan. Estamos en contacto. Síganme en mi canal en odyssey.com. Si me viste en YouTube. Y si me viste en odyssey. Déjate un comentario y un fire. Quédense para más streams. Chao. Chao.